No me he tirado, no me he tirado No me he tirado, no me he tirado No me he tirado, no me he tirado No voy a meter atrás, atrás de una mata Son tres No pasa y le doy Le quité a ese Diablo, no tengo balas pequeñas, loco ¿Tienes de qué lo que es? Diablo, con... Hay uno de este lado, loco Los tiros míos como que no... No los estoy dando efectivamente ¿Qué diablo? Ahí vienen unos cris ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Mata a ti! ¡Oh my! ¡Oh my! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Es que tu tienes 7 Kripp! ¡Ah! ¡Na! ¡Ah! ¡Es que te tienes 7! ¡Mate a 1 no más! ¡Yo mate a 1 Chezba! Diablo